Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Ministerio queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. La Universidad Técnica Particular de Loja agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a las jornadas de orientación para la carrera de Derecho. Saludamos a las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo de este importante evento a través de las redes sociales UTPL Loja, UTPL Sierra, UTPL Costa. Y le recordamos que pueden dejarnos sus inquietudes en el apartado de preguntas y respuestas de la presente transmisión. Al finalizar las exposiciones estaremos dando el espacio pertinente para despejar cada una de ellas. Para dar inicio tendremos la intervención de la doctora Andrea Catalina Aguirre Bermeo, directora de la carrera de Derecho, quien dará la bienvenida al presente evento. Estimada doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches, estimados estudiantes. Reciban una cordial bienvenida a este espacio académico informativo que tiene como propósito guiarlos durante su inserción en la vida universitaria de la modalidad abierta y a distancia de la carrera de Derecho de nuestra universidad. Soy Andrea Aguirre, la directora de la carrera. Adicional, soy docente de la materia de Derecho Tributario del Departamento de Ciencias Jurídicas de nuestra universidad. Me acompañan en este evento, Juan Andrés Jaramillo, quien se desempeña como subdirector de la modalidad abierta en nuestra carrera. Es docente, investigador y profesor de la asignatura de obligaciones y contratos. También Santiago Ruiz, quien es magíster en Criminología y Delincuencia Juvenil. Eduardo Castillo, magíster en democracia y buen gobierno. Ambos son docentes del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UTPL e integrantes del equipo de la calidad de la carrera de Derecho. Hoy también quiero agradecer la presencia de Maleni Reyes Conza, quien nos contará su experiencia como profesional en la rama del derecho. Estimados estudiantes, ustedes al iniciar sus estudios en nuestra carrera cuentan con docentes responsables en cada una de las asignaturas con formación académica de cuarto nivel y con experiencia en las materias en las cuales se encuentran impartiendo sus conocimientos en el presente periodo académico. Por ello, es muy importante que cada uno de ustedes conozca en sus paralelos quiénes son sus docentes y cualquier duda o inquietud académica lo consulten con los mismos una vez iniciado el periodo académico. Adicional, recuerden que nuestra universidad cuenta con centros universitarios de apoyo y con servicios en línea, servicios estudiantiles, con la finalidad de atender sus requerimientos oportunamente de todos nuestros estudiantes que conforman nuestra hermosa carrera. Saludamos a quienes se van sumando en este espacio académico de orientación universitaria y además le recordamos que sus preguntas son muy importantes para nosotros. Por ello, al finalizar las intervenciones, daremos respuestas a las mismas. Estudiar Derecho hoy implica asumir un nuevo reto, implica que ustedes se preparen, que estemos a la vanguardia de las nuevas tendencias y lo que nuestra profesión implica. Por ello, es muy importante que ustedes pongan atención al desarrollo de todas estas jornadas en las que vamos a tratar aspectos muy importantes relacionados a la carrera y a nuestra profesión. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Muchas gracias, doctora Andrea, por su intervención. A continuación vamos a escuchar a Maleni Gabriela Reyes-Consa. Ella es graduada de la carrera de Derecho y va a compartir con todos nosotros esta noche su experiencia como profesional en esta carrera. Bienvenida, Maleni, adelante. Muchas gracias. La vida te pondrá obstáculos, pero solo tú pones los límites. Es cuestión de creer que sí se puede y ser responsable. A la vida hay que enfrentarla y vivirla día a día, pues con los valores correctos se llega lejos. Buenas noches con todas y todos. Es un gusto para mí poder compartir mi experiencia como graduada de Derecho en la modalidad abierta y a distancia en esta prestigiosa universidad. Soy Maleni Gabriela Reyes-Consa, exalumna e investigadora del Observatorio de Conflictos Socioambientales. Mi pasión desde hace algunos años siempre fue el cuidado del ambiente y velar por la defensa de los derechos. De esta pasión surge mi interés y ganas de estudiar una segunda carrera, que es el derecho, y qué mejor hacerlo en mi alma mater, la UTPL. Hace casi un año me gradué y actualmente fusiono mis dos pasiones para aportar al desarrollo comunitario, a la defensa de la naturaleza y el apoyo a la sociedad civil y científica. Creo que una de las alegrías más grandes es alcanzar nuestros sueños, porque el triunfo está siempre en nosotros. Una de mis mayores satisfacciones fue justamente poder complementar mi carrera con algo que me encanta. En mi caso es el derecho ambiental. El articular el derecho con mi primera carrera de gestión ambiental en la misma universidad me abrió las puertas a muchas oportunidades personales y profesionales. Sin duda las facilidades y apoyo que nos brinda la universidad son vitales para alcanzar nuestros logros. Por citarles algunas experiencias profesionales que nos brinda la UTPL es el poder vivir, realizar y participar activamente en procesos legales como son las simulaciones virtuales. Como estudiante a distancia me permitió vincularme, participar de estas actividades en mundos virtuales, en el mismo momento con todos mis compañeros de distintas provincias y también países. Por ejemplo, en las materias procesales pudimos ser jueces, pudimos ser fiscales, pudimos ser parte procesada. A lo mejor al ser presencial por nuestras diferentes condiciones no hubiéramos podido acceder. Estas prácticas nos preparan para la vida profesional. De igual forma, las facilidades de acceder a una biblioteca virtual con accesos directos a páginas como son Lexis, libros en línea, nos permiten mejorar la calidad académica de nuestros trabajos y también fortalecer capacidades en la lectura, en la escritura legal y la defensa. Las prácticas pre-profesionales, la vinculación que podemos generar en cada uno de nuestros territorios, el acceso a realizar las prácticas en los centros jurídicos de la universidad, son facilidades que nos ayudan a adaptar nuevo a nuestros horarios para acceder y lograr las mismas capacidades que un estudiante en presencial. Me atrevo a decir que la decisión de estudiar en la UTPL fue una de las mejores de mi vida. Logré adquirir capacidades estudiantiles, crear una red de contactos con mis compañeros y docentes, desarrollé hábitos de estudio y sobre todo generé disciplina. El uso y facilidades de los sistemas académicos de la UTPL facilitaron la comunicación con los docentes que siempre estuvieron prestos a ayudarnos, responder inquietudes y brindar una tutoría constante en contenidos académicos. Mi experiencia es muy pequeñita comparada con todas las que ustedes seguramente van a lograr. Los felicito y los invito a continuar y alcanzar su meta de ser futuros colegas del derecho. Aprovecho esta oportunidad para extender mi sincero agradecimiento y eterna gratitud a la doctora Andrea Aguirre, directora de Derecho y al doctor Juan Andrés Jaramillo, quienes fueron un pilar clave para no desertar en este sueño, siempre ayudándonos y solucionando cualquier inconveniente que pueda surgir. Gracias por sus palabras y apoyo. Siempre estaré eternamente agradecida. Y para terminar, solo me queda decirles que la calidad académica, las capacidades de gestión y el apoyo constante es la garantía que tenemos para estudiar en la UTPL. Estoy segura que si debo elegir una universidad para realizar mis estudios de posgrado, mi alma mater, la UTPL, será siempre la mejor opción. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias Maleni por estas sentidas palabras que sin duda van a motivar y ya están motivando a todos los participantes de este evento para que se enamoren de esta bonita carrera. Doy paso nuevamente a la doctora Andrea Aguirre, quien hará la descripción del perfil de ingreso y presentará a todos ustedes la malla curricular de la carrera de Derecho. Adelante doctora. Muchísimas gracias estimada María José y gracias Maleni por tu testimonio que sin dudar los va a motivar a todos nuestros estudiantes que están iniciando con nuestra carrera. Previo a explicarles el perfil de ingreso y la malla curricular que ustedes van a estudiar a lo largo de los años de su formación, creo que es muy importante que ustedes conozcan la visión y misión de nuestra carrera. Hay que partir para esto definiendo que nuestra universidad, la UTPL, tiene la visión del humanismo de Cristo y con base a dicha visión, la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, inspirada en el humanismo de Cristo, será un referente en la formación de abogados con excelencia académica y compromiso social. Es decir, estimados estudiantes, esto se traduce en un sentido de perfección y compromiso en servicio a la comunidad, en una mejora continua y en la búsqueda constante de la excelencia que buscamos y que deseamos obtener siempre en nuestros estudiantes. De igual manera, nuestra universidad universidad tiene una misión propia de la UTPL como es buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. Y con base a la misma, la misión propia de nuestra carrera de derecho es buscar la verdad y formar abogados con calidad académica a través de las ciencias jurídicas para que sirvan a la sociedad. Es decir, estimados estudiantes, con base a nuestra visión y misión, no únicamente queremos dotarles de conocimientos jurídicos, teóricos, sino también de valores, de ética. Es muy importante que un abogado se forme en todos estos hábitos. Ahora sí, voy a proceder a explicar el perfil de ingreso de nuestra universidad. Primero, es importante establecer que este perfil se encuentra integrado por un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deben reunir y demostrar nuestros estudiantes al cursar la carrera. Como ustedes lo podrán observar, de acuerdo al artículo 44 del Instructivo de Admisión y Fortalecimiento para Estudios de Grado y Posgrado, el estudiante que ingresa a la modalidad abierta y a distancia debe ser capaz de pensar rigurosamente, comunicarse efectivamente, razonar numéricamente, utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática, comprender su realidad natural, conocer y valorar la historia y su realidad sociocultural, actuar como ciudadano responsable para lograr su desarrollo humano, manejar sus emociones en la interrelación social, cuidar su salud y su bienestar personal, el demostrar interés por la investigación para emprender e innovar, aprender de forma continua y la solidaridad e implicación social. Estas son las capacidades, estimados estudiantes, que ustedes deben demostrar a lo largo de los ocho periodos académicos que ustedes van a cursar hasta obtener su título de abogado. Siguiendo con la explicación, ahora me voy a referir y les vamos a proyectar la malla curricular de nuestra carrera. Previo a iniciar, como consideraciones generales, es importante que ustedes sepan que nuestra malla se encuentra integrada por 120 créditos. Es decir, para ustedes obtener el título, tienen que tener completos primero los 120 créditos. Estos créditos se encuentran en la parte derecha, 15 créditos por periodo académico. Ustedes deben matricularse en cada periodo académico en estos 15 créditos que equivalen a las materias que por periodo académico deben tomar. El título que nosotros otorgamos es el de abogado. Esta malla, que está conformada por ocho periodos, se encuentra conformada por cuarenta y ocho asignaturas, que equivalen a cinco mil setecientas horas que tienen que cursar durante el estudio de la carrera. Si ustedes pueden observar, en la parte izquierda tenemos de primero a cuarto ciclo señalado en la barra de color amarillo. Es decir, de primero a cuarto ciclo, estas materias, todas estas materias que conforman este rango de ciclos, conforman la unidad básica de la malla curricular. Esta unidad básica lo que busca es introducir al estudiante en el aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan nuestra carrera. Aquí ustedes van a tener materias como, en este momento que están en primer ciclo, tuvieron que haberse matriculado en materias como son introducción al derecho, derecho romano, deontología jurídica, investigación jurídica, humanismo, universidad y cultura, y lectura y redacción de textos académicos. Todas estas materias que conforman la unidad básica son los que les van a dar el sustento para que ustedes puedan seguir avanzando en nuestra mano. A partir del quinto periodo académico ordinario, al octavo periodo académico ordinario, lo que se encuentra señalado en estos ciclos en la parte izquierda, con color celeste, es la unidad profesional. Aquí nuestros estudiantes desarrollan ya competencias específicas de la profesión diseñando, aplicando y evaluando teorías, metodologías e instrumentos para el desarrollo profesional y específico. Dentro de esta unidad nosotros vamos a encontrar y ustedes van a poder observar en séptimo y octavo ciclo estas materias que se encuentran de color verde, que es el practicum 4.1 y en octavo ciclo el practicum 4.2. Estas dos materias conforman la unidad de integración curricular. Esta unidad va a validar académicamente todos los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos por los estudiantes durante la carrera. El resultado va a ser el trabajo de titulación o el examen complexivo. ¿A qué me refiero con esto, estimados estudiantes? Cuando ustedes estén en séptimo ciclo y ya se matriculen en la materia de practicum 1, ustedes van a elegir su opción de titulación con el que van a concluir y obtener su título de abogado. Aquí, de acuerdo a nuestro plan curricular, tenemos dos opciones de titulación. El trabajo de titulación, que es lo que ustedes conocen como tesis o el examen complexivo. Es decir, en séptimo ciclo llegan a esta materia y ustedes escogen. Los que deseen van a escoger como opción el trabajo de titulación y los que deseen el examen complexivo. Aquí van a tener docentes, al igual que en las otras materias, que los guiarán, los orientarán cómo desarrollar su tesis. Asimismo, los van a guiar y los van a reforzar para que ustedes se preparen para el examen complexivo, recordando todas las materias que han estudiado a lo largo de la carrera. En octavo ciclo, en octavo, en el octavo periodo académico, ustedes van a escoger, van a tomar el practicum 4.2. Para tomar el practicum 4.2, tienen que tener aprobado el practicum 4.1. En este practicum 4.2, ustedes van a seguir en su misma opción de titulación. Es decir, si yo en séptimo ciclo escogí la opción de titulación de trabajo de fin de titulación de tesis, en octavo periodo académico me matriculo en mi misma opción de titulación porque tengo que concluir con esta unidad de integración curricular y tengo que acabar mi trabajo de titulación. Si yo en séptimo ciclo cogí la opción de examen complexivo, en octavo me matriculo en la misma opción. Es decir, no puedo una vez aprobada mi opción de titulación de séptimo, cambiarme en octavo de opción de titulación. Por eso es muy importante cuando ustedes lleguen a este periodo académico que escojan y que sepan la opción de titulación. Ambas opciones de titulación tienen el mismo nivel de complejidad, en ambas tienen el soporte y la ayuda de nuestros docentes a través de los materiales, de los planes, de las guías que los van guiando y apoyando. Ambas se las defiende al finalizar de forma oral ante un tribunal, es decir, el nivel de complejidad es exactamente el mismo. Ya depende de la opción y la decisión del estudiante. De igual forma, en nuestra malla curricular ustedes pueden observar en séptimo y en octavo periodo estas materias que se encuentran en un cuadrado con líneas intercortadas. Estos son lo que nosotros, lo que se conoce de acuerdo a la normativa académica como los itinerarios. ¿Qué son los itinerarios? Son trayectorias de aprendizaje, de grupos de asignaturas que constituyen una parte que integran el currículo en la carrera. Esta carrera tiene dos itinerarios debiendo los estudiantes elegir uno de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes en séptimo periodo académico pueden observar en la malla que tenemos el itinerario 1, derecho público, contratación pública y el itinerario 2, derecho privado, derecho informado. Cuando se encuentren en este ciclo, ustedes van a escoger, va a ser su decisión, si matricularse en el itinerario 1 y en el o en el itinerario 2 del séptimo periodo académico. Es decir, no se van a matricular en los dos, sino en uno de los dos. Si yo decido coger el itinerario 1 de derecho público, cuando pase al octavo periodo académico, debo matricularme. Si ustedes ven en la malla, en el octavo periodo académico volvemos a tener los itinerarios. Tenemos nuevamente el itinerario de derecho público y el itinerario de derecho privado, pero ya con otras asignaturas. El de derecho público en octavo es de descentralización y gobiernos autónomos y el de derecho privado es de derecho y gestión de los conocimientos. Entonces, si yo en el séptimo periodo tomo el itinerario 1, en octavo me tengo que mantener en el itinerario 1. Si tomé por el contrario el itinerario 2, me mantengo en el itinerario 2. Ustedes tienen que aprobar entre el séptimo y el octavo ciclo un itinerario, sea el público o privado, pero en los dos periodos con las dos asignaturas para que concluyan con esto. Avanzando y con la siguiente diapositiva, es importante referirnos al tema de los prerequisitos. El sistema académico de nuestra universidad se encuentra configurando, se encuentran ya configurados los prerequisitos. Estos prerequisitos lo que lo que buscan es garantizar el proceso de formación y la consecución de los resultados de aprendizaje de cada una de las asignaturas. Hemos proyectado los prerequisitos del primero, segundo y tercer ciclo. Si ustedes pueden ver, cuando ustedes se matricularon ahora en primer ciclo, ustedes podían coger tranquilamente todas las materias que de acuerdo a nuestra malla pertenecían a primer ciclo, como son introducción al derecho, derecho romano, investigación jurídica, deontología jurídica, lectura y redacción de textos académicos, humanismo, universidad y cultura. En la columna de la derecha que dice prerequisitos lo ven vacíos porque ustedes pudieron acceder sin ningún problema a estas materias. Cuando ustedes ya pasen al segundo ciclo, es decir, en el periodo abril-agosto 2022, de acuerdo a nuestra malla curricular, ustedes van a tener que tomar las materias de derecho civil personas que ustedes pueden observar al frente, no tienen que cumplir con ningún prerequisito, con ninguna condición previa para poderse matricular. Van a tener que matricularse en derecho penal parte general, que de igual forma no tiene ningún prerequisito. Van a tener que matricularse en filosofía del derecho. Sin embargo, para que el sistema les permita tomar esta materia de segundo ciclo, van a tener ya que cumplir con dos prerequisitos, que es tener aprobada la materia de introducción al derecho y la materia de derecho romano que ustedes ya las tomaron en primer ciclo. Es decir, que los estudiantes que no aprueben la materia de introducción al derecho o derecho romano tienen que tener aprobadas las dos, el sistema no les va a permitir matricularse en filosofía del derecho. De igual forma, van a tener que tomar derecho constitucional, que no tiene prerequisito, pluralismo jurídico, que tampoco tiene prerequisito, y antropología básica. Cuando pasen al tercer periodo académico, nuestra malla, de acuerdo al tercer ciclo, ustedes deben matricularse en derecho civil bienes. Para eso ya tiene un prerequisito, que es derecho civil personas, la materia que tenían que haber tomado en segundo. Es decir, si no la aprueban a la materia de segundo, no van a poder coger la materia de tercero. Lo mismo ocurre con derecho penal parte especial. Si ustedes no aprueban la materia de derecho penal parte general, no van a poder tomar la parte especial. Y así, sucesivamente, existen materias que tienen la condición de tener aprobado un prerequisito. Yo los invito, estimados estudiantes, a que ustedes revisen en la página web de nuestra universidad la malla de la carrera. Es muy importante que ustedes conozcan la malla y en el mismo documento en el que está la malla van a encontrar este listado de prerequisitos de cada una de las materias para que ustedes, desde el inicio, desde ahorita, conozcan y sepan qué materias deben ir aprobando y cómo van a ir avanzando en su malla curricular. Recuerden que ustedes pueden matricularse hasta en 15 créditos por periodo académico. Si reprueban una materia en dos ocasiones, van a tener un impedimento en el número de créditos de matrícula. Por eso es muy importante el compromiso y la responsabilidad que ustedes como alumnos tengan. Al finalizar esta diapositiva, ustedes van a poder observar en la parte inferior derecha el link donde ustedes pueden consultar la malla, que es en inscripciones.utpl.edu.c slash distancia slash derecho. La encuentran en la página web de la universidad, buscando la carrera de derecho. Ustedes pueden ingresar y encuentran toda esta información. Avanzando con la presentación, creo que es muy importante resumir varias consideraciones importantes que acabo de explicar. Como les había indicado, la carrera se encuentra compuesta por ocho periodos académicos ordinarios, cada uno conformado por quince créditos, en total ciento veinte créditos. Cada periodo académico, es decir, este periodo académico que empieza en octubre y termina en febrero, se divide en dos bimestres. La malla curricular se encuentra compuesta por veintiocho, por cuarenta y ocho asignaturas. Como les había indicado, la carrera otorga el título de abogado y los estudiantes, de acuerdo a la normativa académica, de acuerdo al reglamento de régimen académico, los estudiantes para poder, como un requisito de graduación, los estudiantes deben demostrar la suficiencia de una segunda lengua extranjera. Es importante, estimados estudiantes, que ustedes tengan claro esto. El inglés ni la lengua extranjera no forma parte de la malla, pero sin embargo, de acuerdo a la normativa académica, es un requisito obligatorio de graduación. Por eso es importante que ustedes lo cumplan. Caso contrario, luego no van a poder obtener su título de abogado. ¿Qué opciones tienen para cumplir este requisito de la segunda lengua? Toda la información referente al requisito de la segunda lengua se encuentra establecido en el link de servicios punto utpl punto edu punto EC slash inglés. Ustedes pueden ingresar ahí, verificar todas las opciones que la universidad les brinda y las formas que les da para que puedan aprobar esta segunda lengua. Para la modalidad abierta y a distancia de las carreras nuevas y rediseñadas, a partir de abril, agosto dos mil veinte, es requisito de segunda lengua el nivel P1. Las opciones que la universidad les brinda son exámenes de idoneidad, certificado internacional y existen las academias de Berlitz, Pearson y Cambridge, en los cuales los estudiantes pueden prepararse dependiendo de la opción que elijan. En este caso, por lo general las dudas que siempre vienen de los estudiantes es yo realicé tal curso, yo estudié inglés en un instituto. Yo los invito, estimados estudiantes, a que ingresen a este link, a que vean los casos, las opciones que la universidad les da, vean la que es de su conveniencia y puedan empezar con, para que obtengan el requisito de la segunda lengua. Insisto en indicarles, toda esta información consta en servicios.utpl.edu.ec slash inglés. Muchísimas gracias por su atención, vamos a seguir con las siguientes. Muchísimas gracias doctora por su explicación. Seguidamente interviene el doctor Juan Andrés Jaramillo, él es subdirector de la carrera de Derecho, y nos hablará sobre cómo estudiar en la modalidad abierta y a distancia. Doctor Juanito, bienvenido. Muchas gracias María José, buenas noches con todos los estudiantes, bienvenidos a esta carrera de Derecho, bienvenidos a la UTPL. Es para nosotros siempre un gusto saludarlos a ustedes en estos inicios de estudios. Siempre es bueno ver esos ánimos renovados, esos ánimos, esa motivación inicial que se tiene, que tienen todos los estudiantes y que nos contagian a todos los profesores con esto. Es siempre muy gratificante, muy gratificante y para nosotros es un placer. Ya había, la doctora Andrea Aguirre ha expuesto muy bien la malla curricular, también la hemos escuchado a nuestra graduada Maleni Reyes, que nos ha contado su experiencia muy motivadora y muy maravillosa. Ahora les voy a explicar cómo funciona la modalidad abierta. Muchos de ustedes se habrán preguntado cómo es esto de estudiar a distancia. Algunos capas con conocimiento, dos capas sin conocimiento se habrán matriculado. Les voy a contar también, voy a irles explicando un poco cómo funciona la modalidad de distancia y también les voy a contar un poco de mi experiencia porque yo también salí de la modalidad abierta y a distancia. Yo también cursé estudios en modalidad de distancia, así que conozco bastante bien la modalidad y es la modalidad que ahorita gracias a Dios estoy trabajando. Así que voy a compartirles mi experiencia. Una vez que se matriculan, les voy a comenzar casi con una recomendación, una recomendación que es muy importante. Modalidad de distancia significa libertad, libertad para organizarse con sus tiempos, libertad para organizar las tareas, organizar las lecturas de cada asignatura que tenga el propio estudiante. Lo cual no significa que el estudiante va a dejar todo para el último. Es lo que pasa, es el mayor, la mayor cantidad de fracaso de estudiantes, los estudiantes que fracasan en modalidad abierta y a distancia, se da por no saber esto de orientar sus estudios. Así que la primera recomendación y antes de empezar a analizar el tema de los estudios de modalidad de distancia, les recomiendo por favor señores estudiantes, organizen su tiempo, dividanlo durante todas las semanas, cada semana revisen el plan docente, cada materia tiene su plan docente, en el plan docente el profesor va a especificar y detallar cada una de las actividades, lo tienen a su disposición en el entorno virtual de aprendizaje, en cada asignatura ya podrán ver todas las actividades que van a tener durante todo el semestre con fechas y todo. Así que para que se organicen, no dejen el estudio para los últimos, para las últimas semanas y no vayan cumpliendo las metas, el estudio programado para cada semana. Si lo hacen como está diseñado, no van a tener ningún problema. Maleni nos decía alguna cosa al respecto, que le ha enseñado la modalidad de distancia a ser muy organizada. Sí, a mí también me enseñó a ser bastante organizado y eso es lo que nos, lo que es una de las capacidades que desarrolla el estudiante y que es muy importante no solo para aprobar sus estudios, sino para todo su vida laboral y en realidad para todos los ámbitos de su vida. Así que les invito a esto, a organizarse muy bien con sus tiempos. El estudiante es el principal protagonista del estudio, no es el profesor, no es este menos aún es el sistema, menos aún son los documentos de lectura, menos aún es el curso cargado este vía online. Es el estudiante el protagonista de su estudio, es el estudiante el que va a liderar su estudio. Eso no quiere decir que es el estudiante el que lo va a hacer solo. No, lo vamos a acompañar y para eso tenemos algunas formas en que la universidad ha dispuesto en su modelo educativo de modalidad a distancia a acompañar a este estudiante. Para esto tenemos la tutoría. La tutoría es en el cual el profesor, tutor de cada asignatura, lo va a guiar al estudiante, va a guiar este conocimiento. Le va a indicar al estudiante, le va a aclarar dudas, le va a indicar, le va a sugerir algunas cosas, reforzar en algunos temas, va a explicar el contenido semanal. Semana a semana el profesor va a explicarles el contenido mediante un video que es deseable que participen de manera asíncrona, pero en caso de que no lo pueden hacer por cuestiones de horario o por otras circunstancias, ustedes podrán verlo porque quedará grabado. Esta tutoría, este espacio semanal que van a tener ustedes con los estudiantes, no es obligatorio para el estudiante, pero es altamente recomendable. Es altamente recomendable porque a través de esto el estudiante podrá sentir, podrá ser guiado a la consecución de los resultados de aprendizaje que tiene cada asignatura. Así vamos a ver los objetivos de la tutoría, son orientar la formación de los estudiantes, apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales. Cada asignatura tiene competencias, desarrolla del estudiante competencias. En el plan docente, tanto en el plan docente ustedes pueden ver las competencias y los resultados de aprendizaje de cada asignatura. Así que también vamos a alcanzar con cada doctoría, vamos a intentar lograr los resultados de aprendizaje. Vamos a apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes. Y finalmente vamos a evaluar y retroalimentar las actividades formativas. ¿Cómo estudiar en modalidad a distancia? Como les decía, es el estudiante el protagonista. Es el estudiante el engranaje principal, como está en este gráfico. Serán ustedes quienes guiarán su conocimiento. Pero esto no quiere decir que no los vamos a acompañar. Y para esto la universidad pone a su disposición al tutor, al entorno virtual de aprendizaje y a los recursos. El tutor es el profesor de cada asignatura, el que les va a guiar a través de la tutoría, no solo durante ese espacio de tutoría. Hay un espacio fijo que va a haber de dos horas semanales por cada asignatura, en el que ustedes tendrán este contacto con el profesor. Sin perjuicio a ello, no significa que ustedes podrán escribirle en cualquier otro momento, mediante el entorno virtual de aprendizaje, o mediante comentarios a las actividades del entorno virtual de aprendizaje, o inclusive al correo electrónico de cada profesor. Toda esa información, como les digo, también la atienden ustedes en el plan docente. Y con recursos. ¿Qué recursos? La universidad, a través del entorno virtual de aprendizaje, pone a ustedes algunos recursos, tanto propios como externos. ¿Cuáles son los recursos propios? El principal recurso propio es la guía virtualizada, que es una guía de conocimientos que tiene el estudiante para orientarse a través del estudio. Y también recursos educativos, que pueden ser links a contenidos externos. Podemos ahí leer alguna jurisprudencia, podemos ahí leer algún artículo de interés, podemos ver y referirnos a alguna noticia interesante para el tema. Serán estos recursos los que nos ayudarán a comprender mejor el conocimiento. Todo esto forma la labor tutorial, que es el acompañamiento académico permanente para guiar el aprendizaje del estudiante. Sin perjuicio de todo lo anterior, todos esos acompañantes es el estudiante el actor principal del estudio. ¿Cómo estudiar en modalidad presencial? Los principales valores que son de estudiar en la modalidad presencial es el orden, el trabajo y la autovaloración. Como les decía, el orden es, para mí, a mi punto de ver, es el principal, el ordenar el tiempo, el distribuir el tiempo entre todas las actividades que tenemos. Muchos tenemos, este, la modalidad abierta es una modalidad inclusiva que permite que, este, que personas que tengan problemas, este, no problemas, sino que tengan circunstancias laborales, circunstancias personales, circunstancias incluso familiares, puedan organizarse con su tiempo a su mayor conveniencia para no dejar de estudiar. Para ello, no quiere decir que van a dejar todo para la semana 7 y semana 8, que son próximas al examen, sino van a ir organizando su tiempo. Si dejan todo para el último, incluso, este, no va a ser suficiente para probar, porque la evaluación es una evaluación continua de aprendizajes. Voy a hablar en un momento con, de la evaluación de actividad, de la evaluación del curso, pero primero voy a hablar sobre, sobre estos, estos, estos principales, este, este, características que debes tener el estudiante. Trabajo, modalidad de distancia, facilidades para el estudio, no significa que no vamos a estudiar, no significa que, 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 que la nota va a venir, que van a probar ustedes por, porque ya se han matriculado, porque, o, 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 por alguna otra circunstancia. Que, modalidad de distancia significa trabajo, y muchas veces significa más trabajo que en modalidad presencial. El trabajo es bastante deseable, y es bastante satisfactorio después de esto. Es la modalidad de distancia, y nosotros en derecho estamos llenos de, de historias de superación, de personas que han tenido muchísimas complicaciones personales, familiares, y cómo las han sorteado, y cómo, a pesar de esas dificultades, han logrado cumplir sus metas. Sus, sus metas, perdón. Así que, este trabajo es un, este es deseado que tengan los estudiantes. Y la autovaloración. Este, el, el, el estudiante debe ir autoevaluándose. Entonces, primero, autovaloración, como, como, como creerse capaz de lograr estos, estos resultados. Este, lo, cada estudiante es capaz, tiene las capacidades necesarias, por si están aquí, para, para lograr. Y para eso les digo, como la mayor cosa es en la vida, siempre tienen que, siempre cuestan un poco de sacrificio. Y ustedes han dado este primer paso para, de esta maratón. La maratón, la maratón, me parece que son, este, no, 22 kilómetros. No, se me, se me escapa cuántos kilómetros son. Pero toda maratón inicia con un primer paso. Y sin ese primer paso que ustedes le han dado, no podremos llegar ahí. Así que siempre es deseable que, que este, haber dado, primero, por eso, por lo tanto, les felicito por haber dado este primer paso. Y de, permítennos acompañarnos en todos los pasos subsiguientes. Y paso a paso, llegaremos a la meta. Hagamos este, este, este símil. Algunas recomendaciones. Háganse un horario personal. El que, el que sea una modalidad de distancia no significa, como les vengo reiterando, que, que, que no se organizen ustedes. Les recomendamos que sea un horario personal y que lo cumplan en la medida de lo posible. Ustedes digan, me voy a dedicar, este, no sé, de siete a nueve de la noche, este, todos los días, de lunes a viernes, a, 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 a estudiar las asignaturas. Bueno, pues, cúmplan los, este, este horario. Hagan una constante revisión de materiales. Entonces, el profesor tiene una modalidad de comunicarse con ustedes, este, que son por los anuncios académicos del entorno virtual de aprendizaje. Este, mediante esos anuncios académicos, el profesor les va a anunciar cualquier cosa. Les va a cargar contenido académico. Les va a recordar actividades que se aproximan. Y cualquier, cualquier, este, cualquier circunstancia que se vaya dando durante el desarrollo del curso. Y, por lo tanto, es necesario que ustedes vayan revisando constantemente los, los anuncios. Hay veces que llegan alumnos y dicen, yo no me conecté a la, a la actividad síncrona que podemos tener. Porque no sabía cuándo era. Y, y eso es porque nunca revisó los anuncios académicos. Revisen durante, principalmente durante la primera semana que se cargan, cuáles van a ser los horarios de su tutoría. Los horarios de, 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 en los que van a tener contacto con el docente, que son las dos horas semanales que les deciden. Y procuren asistir. Va a haber veces que no van a poder asistir y no pasa nada. No, no es calificada la asistencia, la tutoría. Pero sí es un espacio en el que deseamos que el alumno se acerque al profesor para ir a recargar gasolina, sobre todo para este autostudio. Para que sea guiado y para que pueda, pueda, pueda alcanzar todo este tema. Y la ejecución de actividades. Como les decía, la evaluación de modalidad abierta es continua y sumatoria. Durante todo el semestre, durante las 16 semanas, ustedes van a tener actividades continuas de evaluación. Solo al final, ustedes tendrán, este, al final de cada bimestre tendrán, este, una evaluación por cada asignatura. Sin que esta evaluación sea la estelar de toda la evaluación. Será un componente más de la evaluación, pero no será la principal. No es que mediante el examen, este, este, me jugaré todo lo, me jugaré todo el semestre. Y en realidad no será así porque no tendrá el peso importante, no tendrá el peso suficiente, perdón, para esto. Es importante como todas las actividades. También tendremos, así, actividades en contacto con el docente, actividades prácticas experimentales y actividades autónomas. Este, en actividades, este, autónomas, entonces, podrán realizar cuestionarios, podrán realizar tareas, podrán realizar, este, su evaluación, este, cuestionarios que les envíe el profesor. Todo depende de cómo estará organizado cada curso. En actividades en contacto con el docente, podrán ustedes realizar video colaboraciones, se reunirán en un video con el profesor y conversarán sobre el tema de la asignatura, algún tema propuesto. Podrán tener un chat académico, en vez de esta video colaboración, podrán tener, este, foros. El profesor va a plantear algún tema y se discutirá sobre este tema. Y también tendremos actividades prácticas experimentales, que podrá ser análisis de casos, podrá ser, este, este, en asignaturas más, más prácticas, más, como los derechos procesales, capaz harán algún, algunas simulaciones de audiencias, y que, que les permitirá a ustedes desarrollar el conocimiento. Si bien es cierto, les he hablado todo, algunas cosas que deberán hacer y capaz, este, les parezca bastante y se sienta en medio, este, abrumados de tanta información, les quiero decir que todo esto es bastante llevadero. Los profesores estamos aquí para ayudarlos, les vamos a ayudar, queremos que ustedes, todos ustedes logren sus sueños. Si sus sueños eran abogados, ustedes les vamos a ayudar para que, para que alcancen todos estos, sus metas. Solo queremos que se motiven ustedes a aprender. Sin la motivación, sin las ganas de este actor principal en modalidad abierta, los profesores podemos ser poco. Pero si ustedes sienten esta motivación, con la guía del profesor y con los recursos, ustedes podrán llegar a ser profesionales de muy altísimo nivel, como ha sido muestra de nuestros estudiantes graduados. Finalmente, ¿cómo se van a comunicar ustedes con el profesor? Principalmente, el horario de tutorías y consultas, que podrá ser mediante chat. Últimamente, se ha tornado más a una videollamada, que se la hace mediante Zoom. Ustedes van a tener, en la primera semana del curso, van a cargarles los profesores cuál va a ser el horario de tutorías y cuál va a ser el link de Zoom donde ustedes se van a conectar en esos horarios. Se reunirán con el profesor. Si ustedes quieren, pueden preguntarle alguna cosa de la materia. Podrán aclarar dudas. El profesor incluso les puede recomendar algún contenido adicional si quiere profundizar al respecto. Mensajería. Podemos comunicarnos ya no solo de manera síncrona, sino también de manera síncrona, de manera no simultánea, mediante mensajes. Ya sea mediante mensajes por anuncios académicos que realiza el profesor. Y ustedes pueden enviarles también mediante el entorno virtual de aprendizaje, mensajes a los profesores. Con cualquier tema, si tienen alguna duda, con cualquier tema académico, claro está. Si tienen alguna duda de la materia, si quieren consultar algún tema de alguna actividad que tengan que realizar. Y aparte serán los anuncios académicos que serán los anuncios que el profesor los pone a consideración de todos los estudiantes. Mínimo habrá un anuncio académico por semana. Mínimo el profesor hará un anuncio académico por semana. Les recuerdo que constantemente están revisando estos anuncios académicos. Pueden hacer comentarios a estos anuncios académicos si quieren hacer alguna pregunta al respecto, si algo quedó oscuro, o pueden enviar algún mensaje. También podrán escribirle correos electrónicos al profesor y el profesor a la brevedad posible les contestará. Queremos mantener esta relación, esta relación fluida con ustedes. El que estemos en modalidad abierta no significa que somos docentes separados. No, lo que queremos es mantener este conocimiento, esta comunicación. Para eso los profesores tenemos, hemos hecho un compromiso con ustedes. Y este compromiso es especialmente, tenemos una especial consideración con ustedes, los estudiantes del primer siglo. Que son acogerlos a ustedes, escucharlos, apoyarlos, asesorarlos, evaluarlos, valorarlos y formarlos. Ya había dicho la señora directora, cuando explicaba la visión y misión, cuál es nuestra marca distintiva, nuestro sello de agua, por así decirlo. Que es que nosotros no solo queremos formar profesionales de altísimo nivel académico y para esto estamos siempre renovándonos. Sino que además queremos formar a la persona, queremos que la persona se desarrolle no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito personal. El ámbito valorativo es muy importante que queremos inculcar a nuestros estudiantes. Así que queremos formar realmente una comunidad de estudio con ustedes y queremos tener este intercambio y queremos ayudarlos, ayudarlos a conseguir sus sueños, porque mientras ustedes consiguen sus sueños, nosotros también estamos cumpliendo el nuestro que es ser profesores suyos. Esto es lo que les he podido comentar, cualquier cosa les responderemos sus preguntas mediante el botón de preguntas y respuestas que tienen abajo y al final de este evento conversaremos un poco más. María José, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Juanito, por esta gran intervención. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del Magister Santiago Ruiz Castillo. Él es responsable del equipo de la calidad de la carrera de derecho. ¿Quién nos hablará acerca de varios temas importantes con respecto a esta carrera? Estimado Magister, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, María José. Buenas noches, estimados estudiantes. Para nosotros es gratificante tenerlos con nosotros estudiando esta hermosa carrera que es tan apasionada que es el derecho. Maleni Reyes nos ha contado su experiencia que ha sido muy motivadora. Yo voy a comentar un poco sobre este perfil de egreso. Este perfil de egreso donde María Maleni Reyes nos ha contado que primeramente ha aprobado todo este diseño, todo este plan curricular. Este plan curricular que atraviesa todo lo que son los resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje logran, ustedes lo van a lograr en un proceso de formación. Y esto es para desempeñar en sí un rol activo que va a ser para la sociedad. Entonces, esto permite identificar las diferentes actividades y acciones que el profesional en sí del derecho debe conocer para su desempeño en los diferentes ámbitos. No solo se lo puede hacer de una manera que sea solo litigante, sino que ustedes podrían también ejercerlo de distintas formas. De juez, de fiscal, de manera que ustedes también pueden ser investigadores. Ahora es muy amplio el derecho, ¿no? Por eso es tan interesante y tan apasionada esta carrera y me parece muy interesante. Vamos a desglosar un poco este perfil de egreso que lo hemos puesto solo en este párrafo que me parece muy interesante. El abogado de la Universidad Técnica Particular de Loja es un profesional capaz de participar y aportar en el Estado Constitucional de Derechos de Justicia, aplicar fundamentos filosóficos, principios y teorías generales del derecho. Haciendo hincapié a esta primera parte, podemos también analizar esta parte teórica y esta parte doctrinaria que es muy elemental. Ustedes, como nuevos profesionales en el derecho, van a tener una capacidad crítica y además deben ser también unas personas tolerantes en todos estos temas. Además, una persona que practique la democracia y sobre todo que tenga la capacidad en sí para argumentar los problemas que presenta la sociedad. Es muy importante lo que ha mencionado en este aspecto, Juan Andrés. Entonces, esta parte fundamental que es aprender y tener la capacidad, esta capacidad nos da aprendiendo con todas las teorías, toda la doctrina, todas las capacidades que uno logra entender en este afianciamiento que uno tiene con la carrera, con cómo se involucran en cada una de las materias. Por eso es importante que cada uno les ponga el interés que sea correspondiente, desde la filosofía, desde la deontología, desde la moralidad que nosotros tenemos como humanos. Que es muy importante para nosotros que ustedes puedan entender todas las capacidades para poder desarrollarlo de una mejor manera. Además, en este párrafo establece que también estamos capacitados para lo que es ejecutar una defensa técnica, aplicando las reglas de litigación oral y argumentación jurídica que aporten en la solución de problemas sociales. Haciendo hincapié en esto de aquí, también podemos determinar que tendrán una sólida formación, una sólida formación, además que podrán argumentar, tendrán defensas, estas defensas que asisten, que depende de cada una de las personas, asiste a la clase de todo lo que ustedes también apunten, a todos los estudios, aprender temas nuevos, aprender temas de legislación, aprender técnicas de legislación. Estas reglas de litigación y argumentación tendremos en cada una de las materias que ustedes, es el resultado de cada uno de los aprendizajes. Ese resolver problemas también es muy importante, ese resolver problemas, pero nosotros lo podemos hacer de algunas formas. Es muy interesante, ¿por qué? Porque ustedes conocen ya una forma importantísima de resolver problemas, una solución de conflictos que puede haber, ¿no? Pues existen hace mucho ya, hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, esta fuerza que nos ha tomado, pero hoy en día, desde la Constitución del 2008, podemos y se ha, se está realizando en el Consejo de la Judicatura, todo que, esta forma de que es por medio de la mediación, por medio del arbitraje, una solución de conflictos de una manera más eficaz, más eficiente, más rápida, una celeridad que tenemos, ¿no? Y esta, y esta idea fundamental que nosotros lo hacemos, con una cultura de paz, con una cultura que nosotros afianzamos a que pueden ustedes llevarlo a cabo mediante esta resolución de conflictos. Bien, pero también tenemos esta parte que dice, esta solución pacífica, ¿no? Procurar la solución pacífica como herramienta principal de la solución de conflictos. Plantea propuestas innovadoras en el ejercicio de profesión, y su profesión, aportando desde la investigación científica al desarrollo de la ciencia jurídica, con honestidad, ética, profesional, para el servicio de la sociedad. Haciendo hincapié a este punto, nosotros como abogados, obviamente, podemos ejercer desde distintos lados, ¿no? Primeramente, es muy importante nuestra, nuestra, nuestra profesión, para mí es la más importante que existe dentro de todas las profesiones. ¿Por qué? Obviamente con la medicina. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer una defensa, defensas técnicas, asesorías, trámites. Nuestra firma es muy importante, no es cualquier firma. Nuestra firma tiene una validez, un peso que no puede tener en otras, en otras profesiones. Además que nosotros podemos servir en algunas, en algunos lugares distintos en el Estado, ¿no? Además podemos en entidades como gestor administrativo, en organismos públicos, en empresas, en los bancos, en todos los lugares necesitan, hasta en las familias necesita resolver problemas o conflictos que existen hasta legales. Por lo cual es importante esta profesión, ¿no? Esta mediación que podrían hacer, o además saber y tener conocimiento por dónde deben involucrarse para poder resolver en sí el problema que nos apertura en la sociedad. Podemos hacerlo hasta por medio de, ahora tenemos un problema muy grande, ¿no? Que son en esto que es los centros de rehabilitación. ¿Cómo podemos solucionar estos problemas? Nosotros ahora estamos investigando, indagando, desde la academia, tratar de aportar también al Estado para que también se puedan solucionar estos problemas, que son muy elementales y que la academia es la parte fundamental para que ustedes, también como estudiantes, nos apoyen en todo este servicio que lo hacen y lo realizamos nosotros como docentes. Para nosotros es muy importante tenerlos estudiando esta carrera de Derecho, muy gratificante, y estamos contentos de poder nosotros servirles a ustedes y cualquier duda que ustedes tengan, nosotros siempre prestar el contingente necesario, ¿no? Porque con esto ustedes van a tener unos resultados de aprendizaje que sean óptimos para el ejercicio de su profesión. Porque aquí se realiza con deontología jurídica. Nosotros, tal como le hizo mención en CIL, la directora de la carrera, la doctora Andrea Aguirre, hacemos también que nosotros tenemos en este que es buscar la verdad. Nosotros somos una universidad católica, buscamos mediante el humanismo de Cristo, ¿no? Buscar la verdad y formar abogados con claridad académica, ¿no? A través de las ciencias jurídicas para que sirven en sí la sociedad. Entonces, esta deontología jurídica les puede ayudar a ustedes a tener esta moralidad, esta ética profesional que es necesaria ahora, que esta profesión que es tan hermosa necesita una deontología para que pueda sobresalir, además de las otras carreras. Además, comprender los fundamentos filosóficos, las teorías, ¿no? Todas las teorías del derecho. Además, los principios del ordenamiento y las diversas ramas en sí tienen el derecho. Además que nosotros también tenemos que analizar todas las normas jurídicas, las reglas jurisprudenciales y los derechos humanos, ¿no? Nosotros somos parte de esta Declaración de Derechos Humanos. Para nosotros es muy importante. Y nosotros, como esta norma, no podemos tampoco salirnos de esta línea que tenemos, de esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo cual, nuestro ordenamiento jurídico también es analizar, pelar porque se cumplan estas reglas. Y además poder analizar cada una de estas síntesis que puedan, o estos vacíos, estas ambigüedades jurídicas que puedan tener, ¿no? Además, podemos tener una defensa técnica, defensas técnicas en todas las ramas del derecho, ¿no? Porque el derecho es muy amplio en sí. Tenemos civil, penal, constitucional, hasta las ramas de la propiedad intelectual, que son muy interesantes, ¿no? Y nosotros siempre estamos respetando todos estos temas, respetando esta propiedad intelectual, respetando hasta sus derechos como estudiantes, para que cuando ustedes también puedan escribir o puedan acompañar a un docente, también que estén en sus publicaciones, sus nombres y todo el día. Y estos serían los resultados de aprendizaje que sí tienen ustedes como estudiantes y que van a tener dentro de esta carrera que es el derecho. Bien, además, yo quería también pedirles a ustedes que por medio del chat, esta herramienta, ustedes puedan decirnos sobre, con una oración o con una palabra, ¿cuál es el compromiso para el desarrollo de sus estudios de esta carrera? Lo podemos hacer y lo pueden escribir por el chat y lo vamos a ir leyendo. Es muy interesante y me parece muy, es gratificante ver la perseverancia, la constancia, esta constancia que lo conversaba Juan Andrés, esta perseverancia que necesitamos en esta carrera. Habrá momentos difíciles, momentos duros, pero nosotros podamos abresalir siempre el apoyo, desde la academia a los estudiantes y desde la academia hasta cuando ustedes sean profesionales. Nosotros seguiremos también en esta carrera ampliando para que ustedes también puedan irse apoyando y puedan ir mejorando en sí y en sus estudios. Esta perseverancia que necesita constancia es muy importante. El compromiso, la responsabilidad que tienen ustedes como estudiantes para poder cumplir con estas 48 asignaturas que tiene la carrera, además para poder aprobar todos estos temas que son muy elementales. La responsabilidad, cumplir con la organización del tiempo, las metas es poder ser un gran profesional y marcar la diferencia de entre todos. Y es puntos fundamentales, ¿no? Las metas que deben cumplir ustedes como estudiantes. Lograr ser constante, poder cumplir con disciplina, con todos los objetivos de aprendizaje necesarios. Los conocimientos, que es lo más importante, ¿no? Las gestiones de conocimientos, tendremos hasta materias que les podrán ayudar a ustedes a entender todos estos temas de la gestión de conocimientos sobre la propiedad intelectual. La responsabilidad, constancia y confianza en sí mismo, ¿no? Además, la organización que es muy puntual. Bien, me parece muy interesante todos sus aportes y todo lo que ustedes nos están comentando por el chat, que es muy importante, la honestidad, el compromiso, la empatía y la perseverancia, ¿no? Alcanzar la titulación para poner lo aprendido en práctica, que es lo fundamental. Y se lo puede desarrollar de distintos medios o de distintas formas como tal, como yo les he hecho conocimiento el día de hoy. Bien, estimados estudiantes, además quería pedirles, y me parece muy interesante, todas sus respuestas que nos están haciendo llegar por el medio del chat. Podemos también, y las preguntas que ustedes también han desarrollado, las podemos hacer en una pequeña síntesis, para que ustedes también puedan entender todo lo que es. Han hecho bastantes preguntas sobre todo lo que es el idioma extranjero. Además, cómo saber a qué aula uno pertenece, por lo cual les invito a que ustedes ingresen al Canvas. En el Canvas siempre, semanalmente, les van a ingresar todo lo que establece el plan docente de cada una de las asignaturas. Además, ustedes, en la parte que son personas, podrán ver a qué paralelo pertenece. También podrán, existen materias que tienen prerequisitos, tal como lo hizo mención la directora de la carrera, ¿no? Y por lo tanto, debe revisar la malla de la carrera. Todas estas cosas tienen que revisarlas en inscripciones.utpl.edu.es. Slash distancia, slash derecho. Además, lo repito nuevamente, la carrera se compone por ocho periodos académicos, 120 créditos, y en total son 48 asignaturas que deben aprobar. El inglés no forma parte de la malla, tal como hizo mención la directora de la carrera, y es donde hay bastantes preguntas sobre este tema. Sin embargo, deben obtener un B1 para poderse titular. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, les pido, gentilmente, revisar todos los temas en servicios.utpl.edu.es. Slash inglés. Lo vuelvo a repetir, servicios.utpl.edu.es. Slash inglés. Este requisito se encuentra establecido de conformidad a lo que establece el reglamento de régimen académico expedido por el Consejo de Educación Superior, el CES. Es ese, o también, pueden también revisar todo lo que son certificados, el certificado internacional, que lo pueden presentar, ¿no? O si no, pueden también estudiarlo mediante las academias que también tiene la universidad, que es, que tienen convenio en la universidad, que puede ser Welles, Pearson o Cambridge. Siempre estamos nosotros a las órdenes en cualquier duda que ustedes tengan como titulación, la directora, el subdirector o los responsables en sí del equipo de la calidad. Correcto. Entonces, en este momento, como ya lo mencionamos al inicio de este evento, ustedes tenían, tienen todavía habilitado, pues, la parte de preguntas y respuestas, el apartado que está en la parte de abajo de su pantalla, en la cual ustedes pueden poner sus inquietudes, todavía pueden hacerlo, porque en este momento se iniciará la ronda de preguntas, la misma que estará dirigida por el magíster Santiago Castillo, ¿sí? Adelante. Santiago, no sé si contestamos, había alguna pregunta que creo que tienen algunos estudiantes. ¿Cómo saber qué paralelo, a qué paralelo pertenezco, qué paralelo soy? Bueno, para que sepan a qué paralelo pertenece cada estudiante, en el entorno virtual de aprendizaje, ustedes pueden entrar en la sección de participantes, ahí van a tener qué paralelo pertenece cada estudiante. En la sección de participantes, ahí se van a ver su nombre, van a ver el nombre del profesor, y van a ver todos los compañeros que tienen dentro de cada paralelo. Ahí van a saber el número de su paralelo y van a saber a qué paralelo pertenece. Así con cada asignatura correspondiente. Los exámenes de fin de bimestre son todos síncronos, ¿no? Dependiendo, todos los exámenes de fin de bimestre son síncronos para las preguntas que están realizando los estudiantes. Hay actividades en sí que son de manera asíncrona, como el foro, pero hay otras actividades que son síncronas, que son como el chat, la videocolaboración. Pero el examen bimestral siempre se lo tomará de manera asíncrona. Reitero, estimados estudiantes, si tienen alguna duda sobre el idioma extranjero, les pido gentilmente que revisen en inscripciones.utpl.edu.es slash inglés. Con eso podrán revisar y también podrán despejar todas las dudas. Lo repito, deben obtener el B1, aunque no se encuentre en la malla, es un requisito preestablecido que es solicitado por el Consejo de Educación Superior, el CES. Perdón, Santiago, hay algún tema recurrente en la sección de preguntas y respuestas y que quiero alertarlos a algún tema. Estamos hablando muchos de grupos de WhatsApp. Los estudiantes pueden hacer grupos de WhatsApp, nosotros ahí no tenemos mucho que decir al respecto, pero por favor siempre infórmense por canales oficiales de la universidad. Hay veces que mediante grupos de WhatsApp se riega alguna mala información y se alertan los estudiantes. Por favor siempre, si tienen alguna noticia que se les llega por el grupo de WhatsApp, por favor verifiquenlo en los canales oficiales de la universidad, vean su correo electrónico de la universidad, vean los anuncios académicos y enténdense por ahí, verifiquen por ahí, porque hay veces que se rían rumores por estos grupos que la mayoría funcionan bastante bien, pero hay veces que tienen esos problemas. Así que esa recomendación nada más. Otra de las preguntas que también veo que la realizan de forma repetitiva es el tema de sus horarios. Consultan cómo sé mi horario, los horarios de tutorías una vez iniciado el periodo académico, conforme lo explicó Juan Andrés. Entonces, cada docente tutor de las materias en las que ustedes se encuentren matriculados les publicará por anuncio académico el horario de tutoría y el link de acceso a las tutorías. También otra de las preguntas que veo que escriben es respecto a ¿soy de tal paralelo? Recuerden que no todos van a ser en todas las materias, veo que ponen en el chat ¿soy de paralelo C o soy de paralelo A? No todos, en todas las materias son el mismo paralelo. Conforme ya les han explicado mis compañeros, tienen que revisar en la parte personas, opción secciones de cada uno de sus paralelos a qué paralelo pertenece. Insisto, por favor, en indicarles y concuerdo plenamente con el mensaje que les acaba de dar el subdirector, respetamos los grupos de WhatsApp que ustedes estimen convenientes, sin embargo, los canales oficiales mediante los cuales la carrera de Derecho en la universidad se comunica es a través del correo institucional. Muchas veces los estudiantes se desinforman a través de fuentes no oficiales, por ello es muy importante que ustedes revisen su correo institucional, pues ese es el canal de información para comunicarse con nosotros. Preguntan los estudiantes si estarán los textos en línea, pues todos los textos se encuentran ya, todos los recursos educativos que utilizan para la materia se encuentran ya en el sistema, en el EVA, por lo cual les pido revisar cada una de las materias, cada una de las asignaturas tienen el plan docente y el texto o el texto que realizarán o que revisarán con el docente. Además, ustedes también me preguntan cómo funcionan las notas para poder pasar cada uno de los bimestres deberán tener una nota de 7 sobre 10. Eso es elemental para que ustedes también puedan aprobar cada una de estas materias. Santiago, había una pregunta relativa al tema de becas y si estas se mantienen. Sí, la universidad no ha tenido ningún cambio con el tema de becas, así que estas se mantienen. Ustedes pueden informarse en la página web de la universidad, en la sección becas, cómo acceder a diferentes tipos de becas. Esas se mantienen y esas no han sufrido ningún cambio de un semestre a otro. También, relativo a los textos, también es necesario aclarar que nosotros no enviamos a comprar ningún texto adicional. Si el estudiante quiere adquirir algún diccionario jurídico, quiere adquirir alguna ley, eso ya depende del estudiante. Nosotros le damos todo el material necesario mediante el entorno virtual de aprendizaje. En tema de becas, tienen que revisar porque cada vez tienen que renovar la beca. Todo esto de aquí depende de las notas que ustedes también vayan obteniendo, por lo cual hay un instructivo en si de becas y también pueden hacerlo por medio del balcón de servicios de la universidad, preguntar sobre todo el tema de que es de becas por cada periodo académico. El periodo académico inicia este día lunes. Ya están subidas todas las, todos los textos, todo el plan docente para que ustedes ya puedan ir revisando, adelantado, porque el lunes comienzan todas estas materias. Ustedes semanalmente se subirán las clases y también las clases grabadas de los docentes, además que también podrán hacer las preguntas en el horario de tutorías, cualquier duda que tengan, pueden conectarse sin ningún problema. Los docentes tienen los horarios ya también publicados para que ustedes puedan revisar en el campus, sí, como anuncio académico. Estimados estudiantes, yo creo que para finalizar esta ronda de preguntas es importante indicarles y para que ustedes también veo en el chat que tienen muchas consultas respecto a la organización de su tiempo. Como lo hemos explicado en estas jornadas, aquí la organización depende de ustedes y para que ustedes sepan lo primero que tienen que hacer y puedan organizar sus actividades laborales, personales, lo primero que tienen que hacer cuando inicia el periodo académico es descargar el plan docente de cada una de sus materias. Al momento en que descargan el plan docente, que lo van a encontrar en la página principal de sus cursos, ustedes descargan el documento y van a poder evidenciar desde el inicio del periodo académico todas las fechas de las actividades que tienen que realizar. sean cuestionarios, chats, foros académicos, las actividades calificadas. Por ello es muy importante que ustedes revisen para que puedan cumplir a tiempo con estas actividades. Todas las actividades cuentan con un tiempo prudencial para evitar cualquier inconveniente con los estudiantes. Entonces es importante que ustedes las conozcan para que ya sepan qué tareas tienen que realizar, qué cuestionarios deben entregar y no esperen hasta el último momento porque luego de cerrar una actividad ya a la misma luego no es susceptible de calificación lo que realicen los estudiantes posterior a ello. Esperamos que con esto haber dado contestación a la mayoría de sus inquietudes. Recuerden que para casos puntuales pueden acudir a sus centros universitarios y a los canales oficiales que la universidad mantiene como información. Muchas gracias a todos nuestros docentes y a todos los estudiantes que han participado pues con cada una de sus inquietudes. Como ya lo mencionó la doctora Andrea, ustedes pueden despejar algunas de ellas si es que alguna quedó pendiente pues mediante los canales oficiales de la universidad. En este momento y en la parte final quiero darle paso al doctor Juan Andrés Jaramillo quien cerrará el presente evento. Muchas gracias María José. Bueno, como subdirector y particularmente subdirector de modalidad a distancia, ha sido y siempre es un gusto interactuar con ustedes, con los estudiantes, siempre es un gusto verlos. Estamos aquí para servirlos. Les agradecemos por haber confiado en la Universidad Técnica Particular de Loja para realizar sus estudios. Les damos la más cordial bienvenida a esta carrera que es muy hermosa, la queremos todos los profesores, estamos apasionados con ella. Muchos hacemos mucha investigación al respecto, así que eso es lo que nos apasiona y nos encanta compartir esta pasión con ustedes. Somos una universidad innovadora, somos una universidad que busca siempre mejorar. La carrera de Derecho tenemos ese especial sentido de mejorar y de cambiar y de ir renovándonos y darles el mejor servicio a ustedes. Déjenos ayudarlos, les invitamos a que se motiven, queremos que consigan sus sueños, queremos que alcancen sus metas, queremos que alcancen sus logros, para eso vamos a estar todos los profesores ahí y estamos para servirlos. Y nada, les agradezco por estar aquí. Muchas gracias doctor Juanito, también a usted por este cierre, por estas palabras finales. De esta manera cerramos este espacio, esperamos que se mantengan motivados a lo largo de esta experiencia universitaria para que así su vida profesional sea en pleno conocimiento de todo lo que han aprendido. Como ustedes pueden observar, están completamente bien acompañados de un gran equipo que conforman la carrera de Derecho. Muchas gracias por haber confiado en la UTPL y por decidir cada día ser más. Buenas noches. Me apasiona lo que hago, lo que soy, lo que hago en una radio, lo que informo, lo que directamente amo en mi trabajo. Desde niño he soñado estar frente a un público, estar en un medio de comunicación, dirigir a un público, informar. Creo que es un sueño que siempre he tenido. Yo soy Ángel Danilo Medina Minga, tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio. Decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa, no dejar mi trabajo, sino buscar una alternativa más, una oportunidad más de estudiar, de dar un paso muy importante en el ámbito profesional. Mi experiencia es bastante buena, directamente es aprender cosas nuevas, dar un paso muy importante en el ámbito profesional, ser alguien en la vida. Es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado a la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño, a cumplir los sueños de los jóvenes. La Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos, tanto como yo y muchos jóvenes, no tenemos los recursos necesarios para estudiar. Gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros, a todos los jóvenes, a dar un paso más, estudiar y ser alguien en la vida. Y de antemano, muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar, por incentivar y motivar a los jóvenes que sí podemos cumplir un sueño. UTPL, decididos en hacer historia.